¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Argentina! ¡Fuera Latinoamérica! Nuestra tierra tiene el gran beneficio de poder darnos el alimento. No queremos que en un futuro, no queremos que en ese futuro nos digan cómo alimentarnos. Le decimos no a Monsanto, le decimos no a la transnacional. ¡Fuera Venezuela, Marcos Ciudadanos! ¡A ver, reclamemos todo lo que tenemos que reclamar! ¡Fuera Venezuela, Marcos Ciudadanos! ¡Fuera Venezuela, Marcos Ciudadanos! ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela, Marcos Ciudadanos! ¡Fuera Venezuela! ¡Fuera Venezuela, Marcos Ciudadanos! 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 Gracias.